Unidos por nuestros pueblos es la opción de futuro para cabañas, retamosa, roturas y solana. Queremos emplear todo nuestro conocimiento, ilusión y sacrificio en los pueblos que tanto queremos para que salgamos todos juntos adelante. Apoya el desarrollo de tu pueblo con tu voto. Vota Unidos por nuestros pueblos. Gracias por ver el video.